Estados Unidos aboga por el diálogo entre Chile e Israel. La embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, aboga por el diálogo entre los gobiernos de Chile e Israel. El diálogo podría traer beneficios para la ciudadanía y ayudar a resolver las diferencias en torno a la guerra en la Franja de Gaza. A pesar de las diferencias, el presidente Biden y el presidente Boric tienen diferentes puntos de vista. Diálogo entre los gobiernos es importante para mantener la paz y buscar soluciones pacíficas. Una es que ha habido una cooperación positiva de larga data entre Chile e Israel en una serie de áreas como gestión del agua, desalinización, gestión de la sequía y la ciberseguridad. Espero que eso continúe porque creo que Israel puede ser un socio fuerte para Chile en muchas de estas áreas. Y eso no significa que Chile deba dejar de criticar al gobierno israelí por sus acciones en Gaza o seguir abogando por la promoción de la creación del Estado palestino. A veces necesitamos dialogar con socios que no estamos de acuerdo en algo fundamental porque sabemos que eso podría traer beneficios para nuestra ciudadanía en otras áreas. Tendría la esperanza que ese diálogo continúe en cualquier nivel que sea apropiado entre el Estado de Israel y el Estado de Chile. Finalizó. Estás viendo Robinson Paulo Ciudadano Contra Político.